Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre Mastirano, Churle, lo corre Mastirano, Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre Mastirano, Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre Mastirano, Churle, saca al centro Getze, señoras y señores, gol de Alemania. Soy toro en mi rodeo y ahora soy candela La luz mala, no me candila, no me candila, no me candila La luz mala, no me candila, contagia ese poder Que está cansado que le digan lo que debe hacer Que cualquier desgraciado liga más que él Que se hartó de ver incómodo o impavido Que la fila de al lado siempre se mueva más rápido Que su jefe tiene más antojos que una diva Que viaja al sojo y él con el desalojo arriba Que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA Que el vivo tiene fotos de su Lamborghini Tomando martini con la chica en bikini Y eso lo irrita pero ya no le excita ni la dolce vita de Fellini Será que yo no opino igual Pero esta voz no me cae mal Y entonces entro a pensar No sé qué es lo que me hace quedar No sé qué es lo que me toca Porque siempre termino escuchando a Miguel gritar No entiendo qué pasa Trabajo como un muro y no puedo comprarme casa Y nada me asombra Y estoy tan tranquilo como una bomba La vida me dio boca lejano Siempre fui el último lejos del tarro Y no soy más una mano Este mundo no está sado En 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja Negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco Como los Montesco y los Capuleto, no quiero a tu edad quedar obsoleto Ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor Ni llegar a mi casa a ofuscar, ni molesto, no quiero estar cansado de llevarte puesto Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande, quiero ser como vos No quiero cometer tus mismos errores, ni creer que todos son estafadores No quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores No quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos Mojados y rojos, ajados y flojos, no quiero resignarme a hacer mis despojos Ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad Ni que me dejo probar en alguna idiotez lo que no pude hacer cuando tuve 23 Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer Pero si ofendo, pido perdón cuando sea grande, quiero ser como vos No sientas miedo en el desconcierto, un mar en calma nunca hizo un marinero experto Y por cierto es mejor que tus flaquezas asimiles, Aquiles, solo por su talón es Aquiles No te tires a ombudsman, nunca files tu boomerang, no te creas un doberman que se cree superman Y lo prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano Nunca hagas el bien sin mirar a quien, no te aferres a algo que ya no es Nunca sugieras a nadie como proceder, nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto Roberto, el día que no escuches estas voces Roberto, el día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto Voy por la ruta en mi camioneta blanca, está un poco vieja pero todavía arranca Y subo la radio a un volumen intenso, a veces prefiero no escuchar lo que pienso Y un tipo hablando con lenguaje complicado, dice que solo queremos estar ocupados Para no ver la realidad y la vida tal cual es, y que hay que terminar con tanta estupidez Todo demanda nuestra participación, las marcas, las redes o la televisión Seguro actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas Y el último en quedar, que apague la luz Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro, ganando el dinero Y comprar lo que no sé si necesito pero quiero Y cada mañana siempre me pregunto ¿Por qué el despertador quiere gritarme? ¡Vale! ¡Marioneta! ¡Son las siete! ¡Levántate! ¡Freno! ¡Arranco! En la radio hay un aviso que me pide que le pida plata a un banco Y bueno, quizás, un préstamo no viene mal Justo estaba yendo al mall para ver que puedo comprar Terminó la tanda y el tipo sigue hablando Iba filosofando sobre el mal que nos va hundiendo Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo Y como estamos durmiendo el alma nos están robando Felicidad enlazada para un mundo infeliz Puro barniz Todo se consume rápido y sin vis Esta sociedad es como un pelo sin frizz Si es malo es novedad, es viejo en abril Y yo sigo acelerando Pero no tengo apuro Trabajando duro, ganando el dinero He comprado que no sé si necesito pero quiero Y cada mañana siempre me pregunto Porque el despertador quiere gritarme Dale, mayoneta, son las siete Levantate Sé de dónde vengo, sé dónde voy Por eso sé dónde estoy No me avergüenza lo que soy Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco Lo que no me corresponde y lo que merezco Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres Soy mis decisiones y mis elecciones Soy mis acciones solo y en la muchedumbre Soy mis creencias y mis carencias Soy mi materia y mi esencia Soy mi presencia y mi ausencia Mi conciencia y mi apariencia Soy mi procedencia Soy mi herencia y mi experiencia Soy mi pasado y mi vigencia Y esa vivencia es la referencia Que con otros me une y me diferencia Por eso no me dirán que mi camino deshante Seguiré gritando aunque me desvante Y que mi voz rebote contra los santes Que yo no soy el hijo de Hernández No, 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 no soy el hijo de Hernández Soy quien soy No, no soy identificación Sé bien de dónde vengo y dónde voy Porque soy lo que soy Y no quien quieras bus Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul Ay, qué calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Se preguntan por qué de día está cerrado Y cuando despunta la noche Se pone alborotado Pero nunca nadie ha contado qué pasó Porque ninguno que entra Sale igual que cómo entró Son puras conjeturas lo que ocurre allá adentro Uno mismo se figura que es de un sismo el epicentro No hay censura, subalternos, compromiso ni gobierno No es en la altura un pasadizo al paraíso del infierno Y ahí se actúa con desparpajo Nada se ve ni de una grúa Ni de arriba, ni de abajo Y sin trabajo ni overhaul Obtenes lo que ves Todos hablan de Paul y nadie sabe quién es Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul Ay, qué calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Dicen que todo es hard, que nada es soft Que Scott Angiard lo quiere clausurar porque hay un slot Dicen que es avancar un display con el replay de lo más hot Este replay, believe it or not Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla Y que arde Troya como en Vietnam o Camboya Dicen que esperan que sus sueños cristalicen Dicen que dicen, pero a mí que me revisen Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul Ay, qué calor que hace cuando se va el sol Todos comentan esa extraña situación Pero todos terminan en el balcón Dicen que pierden la memoria al terminar la aventura Y hasta el teléfono más caro carece de cobertura Y le va mal al que habla de este caos y desorden Y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blogger Lo que pasa en el balcón Queda en el balcón como las cámaras No andan muchos, cambian de rol Y mientras dura el descontrol parece el mundo al revés Dale una careta a un hombre y verás quién realmente es No andan muchos, cambian de rol 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 En principio del fin, cuantas veces dije que quiero decir Es así, como ha terminado una cosa, ha terminado la otra De bajón, mata mi debilidad, eso es más fuerte que yo Ya está, cuanta amigüedad, esta vida me va a matar Mi corazón pasillo no soporta unos días más Y sé que dijo una vez, el nuevo día más asesinado Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Más amigüedad, esta vida me va a matar mi corazón Mi corazón pasillo no soporta unos días más Y sé que dijo una vez, el nuevo día más asesinado Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel Era la happy hour en el cabaret Era fácil y tenía moquete Como un papo culi con culo, el dueño es de libertad Y después de un breve impacto, entra a ver un show que flipaba De un máster que tocaba el jazz Sobre mi inglés y no se halla sin geste No tiene libros de Germán Hayes Sin luz, como un muñecao Y de la vida me alejaré Mucho de su malya no me alejaré Y entre lo malo y turés ya no me alejaré realized con un blanco y cordejo Y de la vida me alejará Y de la vida me alejaré Y de la vida me alejaré Y de la vida me alejaré ¿Por qué me cuesta tanto llegar? 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 ¿Por qué me cuesta tanto negar? ¿Por qué me cuesta tanto negar? ¿Por qué me cuesta tanto negar? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!